Mario Huelfo Álvarez, le agradezco mucho que me conteste el teléfono. ¿Cómo estás Mario? Buenos días. Buenos días Luis Alberto, mucho gusto saludarte este viernes acá desde Peñasco, trabajando. Hay un evento importante por allá, ¿verdad? ¿Está en Cervantino? Sí, anoche fue la inauguración del Festival Internacional Cervantino, sucede en Puerto Peñasco. Entonces acá vinimos a acompañar al alcalde en representación de la gobernadora y el día de hoy reunimos acá con la comunidad cultural de Peñasco y de sitios cercanos a la región. Muy bien, oye, qué bien por la contratación de Alejandro Lai, es una experta, es una experta, digo, es que es una persona educada, formada en los temas de cultura, es una colega, a mí me da mucho gusto cuando a la gente le va bien y cuando se suman talentos para reforzar equipo. Digo, mi reconocimiento para Doris, que también se sumergió y hicieron muy buen trabajo en ese aspecto, de esa mancuerda con Poli, pero me da mucho gusto por ti y por Alejandro Lai, en verdad. No, pues muy contentos, primero por el trabajo, reconocerle el trabajo a nuestra querida Doris y pues contentísimos por la incorporación de Alejandra, muy trabajadora, ya tiene dos días ahí con nosotros y ya no ha parado, así que con mucho trabajo y con muchas ganas viene Alejandra, así que ya serás testigo de su trabajo también. Sí, 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 te va a reforzar mucho, en verdad, insisto, digo, hay que, hay que, uno no, si mientras más te apoyes en gente en que te vaya a nutrir, digo, y te vaya a reforzar, yo creo que a su hora le va bien, pero te hemos citado, Huelfo, para que nos comentes, ese abandono de obras, ¿qué obras, qué artistas eran y cómo que las tenían ahí casi casi eciéndose a perder? Sí, fíjate, Alberto, que fue un tema que nos votó ahora en el transcurso de los días de análisis de la entrega-recepción, que empezamos a checar que el instituto pues tiene un acervo de obra pictórica y escultura muy grande, son más de 200 obras. Entonces, cuando empezamos a revisar las carpetas de la entrega-recepción, lo que sucedió fue que, bueno, pues, ¿dónde están más obras? Nosotros veíamos alrededor de 30, 40 horas exhibiéndose en las oficinas del instituto. Fue así como nos dimos a la tarea, como bien sabrás, en un ejercicio responsable de entrega-recepción fuimos y revisamos obra por obra, cuadro por cuadro. Y en ese sentido, pues, nos encontramos algunas obras en un sótano, son algunas, estamos viendo si son las que nos están dejando y estamos revisando una por una. Pero, lastimosamente, en un estado de abandono, este acervo, pues, no fue ajeno al descuido y al olvido que fuimos parte de los honorenses. Entonces, hay obras muy importantes, incluso de artistas nacionales, Luis Alberto. Hay obras de José Luis Cuevas, Roberto Cortaza, Roberto Parori, Joao Rodríguez. Hay obras importantísimas de artistas locales, como el gran maestro Héctor Martínez Arteche, que nos dejó un gran legado. También de Arteche le tocó. Y obras mucho, muy valiosas, que están, pues, por ahí mal guardadas, ¿no? Como bien sabrás, este acervo de valioso aporte a la sociedad sonorense debe estar resguardado bajo ciertas condiciones climáticas, de luz, incluso de acomodo en anaqueles, ¿no? Y, pues, ya algunos de ustedes vieron alguna foto que anduvo rolando por ahí, que algunos óleos, algunas litografías, algunas pinturas valiosas en lápiz, pues, están enrolladas, ¿no? Entonces, en base a eso, la gobernadora, cuando me preguntaba sobre este punto en particular, me dijo, lo primero que hay que hacer es rescatarlo, es sacarlo, y primero el inventario, revisar muy bien el inventario, Mario. Tienes que percatarte que lo que nos están dejando es lo que es. Y después de eso, hacer el catálogo. No se ha sido un ejercicio de revisión, ningún ejercicio de agrupación de imágenes o de revisión de este acervo desde el 2009-2010, más o menos, ¿no? Entonces, hay obras que se han movido en cinco o seis años, y ahí están en el sótano de la Casa de la Cultura, algunas en Musas, y como te digo, otras en exhibición en el Instituto Sonorense de Cultura, pero, pues, no es la idea que las obras se exhiban solamente en la oficina del director general del instituto, ¿no? La idea es que todos los sonoreces las conozcan y que estén a la vista de todos, porque también puede resultar un ejercicio de revisión de nuestros ejercicios como funcionarios públicos, que estén a la vista de todos y que sepan que lo que está exhibiendo es lo que hay, es lo que tenemos bajo resguardo por responsabilidad, ¿no? Estas obras, Mario Huelfo, es decir, debieron haber estado exhibidas al público, dices tú, haber expuestas, porque son litografías, pinturas con lápices, son... Óleos. Óleos, importantes de estos artistas. Esculturas, esculturas también. Esculturas también. Exacto. De Parodi, Cortázar, Roberto Cosarza, José Luis Cuevas, es decir, ¿todo esto debió haberse exhibido? Sí, fíjate que hay algunas obras que los creadores, los artistas nacionales y locales, son donadas o son pagos en especie que realizan a las autoridades hacendarias. El instituto tiene un convenio con las autoridades hacendarias estatales y federales para resguardar estas obras. Y una cláusula específica de los convenios es que estas obras no deben de estar en sótanos ni guardadas, deben de estar exhibiéndose al público. Entonces, es un compromiso incluso, como te digo, administrativo, jurídico y con el SAT para estar exhibiéndose esas obras. Entonces, en cumplimiento de esas disposiciones legales, pues obviamente la gobernadora nos pidió que desde el día de ayer antier ya estemos sacando la obra primero para ver si podemos restaurarlas. restaurarlas y exhibirlas a la brevedad. No vamos a empezar entre ayer y hoy, se van a colocar algunas en espacios seguros ahí en Palacio de Gobierno y vamos a ver si en otras dependencias. Tienen que ser muy particulares los espacios en donde se pongan, entonces no pueden estar al aire libre, etcétera, etcétera. Pero ya estamos trabajando en el acomodo, en la bibliografía y la exhibición de esas obras, estimado Luis. Qué lamentable. Mario, tengo que hacer un corte para preguntarte otra, ¿me permites? Claro, claro, con gusto. Gracias, te agradezco. Voy a hacer un corte porque tengo que volver con el director del Instituto Sonorense de Cultura. Está en Puerto Peñasco, atendiendo a lo de Sebartino. Me está dando una noticia muy, bueno, importante, es decir, pero también una noticia que dice, ¿cómo es posible que tuvieron abandonadas? Bueno, me falta que me diga cuántas obras de José Luis Cuevas, Parodi, Cortázar, Arteche, Olios, litografías, pinturas en lápices, esculturas. No puedo creer que debieron haber sido exhibidas casi desde el 2009, se me hace que ni se dieron cuenta. A ver, estoy en verdad impresionado con esta noticia. Grupo Ayala. Cuando nos subimos a un carro, debemos asegurarnos que está en buenas condiciones para evitar los accidentes.